En las grandes velas todos nos divertimos, con los mayordomos felices compartimos Así somos la gente del Istmo, pachangueros y muy distinguidos Poquito a poquito sentimos el calor, del embriagante vino y la cerveza con limón Así somos la gente del Istmo, pachangueros y así lo vivimos Vamos a bailar, con tu rebote al cuello, y la probadita, vamos a gozar Ya bañadita luz en tu cuerpo, calenciosas Todos los ismeños y entrados en calor, reparten su botana y comparten su folclor Así somos la gente del Istmo, pachangueros y muy distinguidos Poquito a poquito sentimos el calor, del embriagante vino y la cerveza con limón Así somos la gente del Istmo, pachangueros y así lo vivimos Vamos a bailar, con tu rebote al cuello, y la probadita, vamos a gozar Y a bañadita luz en tu cuerpo salerosa Para ver rico y marve Para ver rico y marve Vamos a bailar, con tu rebote al cuello, y la probadita, vamos a gozar Y a bañadita luz en tu cuerpo salerosa Y para todos los grandes amigos allá en San Juan Quichicobi, la villa hermosa de Luquichicobi Para que lo vele, mis amigos De Matías Romero, ¡báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Y el saludo va, ¡báilalo, báilalo, 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 toscano ¡Y dos carteras! ¡Hallí para la ruta! Vamos a bailar Mi España bonita Con tu reboso cuello Dame la probadita Vamos a gozar Mi España agresosa Que a valladita luce tu cuerpo salerosa